Los niños a medida que van creciendo siempre están cambiando física, mental, emocional y espiritualmente, y en la cual se muestran diversas características, y estas son una de las cuantas de los que vimos en la escuelita de Epitumarca. Características del niño inquieto Tiene mejor dominio muscular Está desarrollando interés y habilidades en ciertos juegos, pasatiempos y actividades Se inquieta y se mueve mucho Y se mueve mucho Niño con ganas de aprender Está ansioso por aprender, es capaz de resolver problemas más complicadas Le agrada que le desafíen, le gusta trabajar y dedicar el tiempo necesario Presta mucha atención, disfruta de sus pasatiempos Niño sociable Es sociable, practica la yincausay, es solidario, comparte sus meriendas Ayuda a sus compañeritos, es amigable, tiene una autoestima alta No lo discrimina a nadie, le trata bien a todos, viven como hermanos El niño, identificado con su comunidad Son partícipes en todas las actividades que se realizan dentro de su comunidad Con diferentes costumbres, como se lo puede decir Con danzas, vestimentas, con platos típicos y muchos más La motricidad en el niño Tiene mejor dominio muscular Está desarrollando interés y habilidades en ciertos juegos Pasatiempos y actividades Se inquieta y se mueve mucho Tiene hábitos nerviosos y a veces adopta posesiones desacostumbradas Está lleno de energías, pero se cansa fácilmente Creencia de los niños Tiene conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo Disfruta del aprender y practicar los principios del Evangelio Tales como la oración y la ofrenda a la Pachamama Quiere ser bautizado y recibir el don del Espíritu Santo Sugerencia para los padres y maestros Todos los niños en su etapa de desarrollo Deben ser tratados de igual manera y de acuerdo a su edad Y respetar sus características Y fortalecer sus habilidades de cada niño o niña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!